Hola Socraticos, soy Sócrates el guitarrista. Bienvenidos. Si miren lo que tengo aquí hoy día, mi guitarra. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Cambio de cuerdas. Bien amigos, lo interesante de este vídeo, cambiando cuerdas, es que esta es una guitarra con... estas cuerdas tienen harto tiempo. Esta es una guitarra con puente flotante tipo Floyd Rose, pero no es Floyd Rose. Entonces lo que voy a hacer es cortar todas las cuerdas y voy a sacar el puente, porque quiero limpiarlo un poco, quiero lubricarlo un poco, con doble B, D, si es que sirve. A ver. Cuando corte las cuerdas este puente se va a ir para adentro, lo que es terrible, pero lo vamos a hacer igual. Le vamos a poner acá un pañito, todo cochino, para firmarla y que no se nos vaya de golpe hacia adentro. Ustedes pueden hacer esto en sus casas. Le ponemos este trapito aquí. Ahí. Entonces así no se va a golpear cuando le corte las cuerdas. Están unas cuerdas. Generalmente estas cuerdas se cambian una por una, pero como somos lloro, los vamos a cambiar tonos. Y vamos a sacar el puente o el que somos lloro. Ahí voy a sacar las cuerdas. Siempre me pincho. Siempre me pincho con una cuerda. Vamos a sacar esta cosita. La tapa. Tenemos la tapa afuera y yo le pongo este mortoprén, como ven ustedes. Es para apañar el ruido de los resortes. Aunque ustedes no lo crean, estos resortes resuenan y hacen resonar la madera y eso se transmite a las cápsulas. Ese sonido sí se transmite a las cápsulas. No como muchos dicen de que la madera no importa, ni que no resuenan, ni todo eso. La madera sí importa. Harto. Y ese sonido llega hasta la cápsula. Entonces lo que vamos a hacer ahora, recordemos bien dónde están puestos los resortes y los vamos a sacarnos. Y ahora debería salir todo el puente. Nunca había hecho esto. Ya salió todo el puente. Fíjense acá. El tremendo forado que tiene la guitarra. De lado a lado. ¿Cómo esperáis tú que no pierdas? Mira, y más encima de todo este hoyo acá. ¿Cómo esperáis que no pierda resonancia la guitarra? Si le hiciste un tremendo hoyo aquí. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de tener otro Floyd Rose o otro puente flotante. Acá está el puente. Estos traen este bloque que está aquí y traen un bloque más grueso que hace que resuene más este bloque que está acá. Entonces se les pone un bloque metálico que resuena harto. Y cambia realmente o sorprendentemente cambia el sonido. Aunque muchos podrían pensar que no, pero sí cambia. Y acá tenemos el puente afuera. Se me quebró una vez hace tiempo. Entonces ahora tengo que soltar esto para soltar las cuerdas. Vamos a limpiar un poco, lo más que podamos. Y lo que nos vamos a fijar esto que le llaman las cuchillas. Que son estas partes de aquí. Eso. Y esto de aquí. Que son las dos partes que tienen contacto con los dos pivotes que están acá. Los pernos que son pivotes. Están haciendo presiones todo el tiempo. Se equilibran con eso. Esta guitarra, Iván, es RG350DX. Es el modelo de 2004. A los pocos años que yo la compré, le cambié las cápsulas. Esta es la cápsula original. Que eran Power Sound. Se llamaban en ese tiempo. No sé. Después parece que una le llamaban Infinity. Son cápsulas Iván. Y después le cambié. O sea, esta es la cápsula original. La single coil. Y estas dos. O sea, esta y esta. Le puse la Handbuckers. Esta es una Dimarcio Thompson. Y esta es una Dimarcio Puff Pro. Y sí. El cambio de cápsula hace cambiar un montón el sonido. Yo me acuerdo esa vez cuando le hice el cambio de cápsula. Me acuerdo el cambio de sonido. Y que lo encontré súper grande. Fue grande el cambio de sonido. Sobre todo a volúmenes altos. Porque me acuerdo que salí a tocar en vivo. Y salí con esta guitarra. Y con las cápsulas nuevas. Y sí. Sonaba súper distinto. Esta cápsula tenía mucho más agudo. No sé si más agudo. Pero sonaba mucho más. Gritaba casi. Una cápsula gritona. La Tone Zone. Bueno, comparada con la cápsula que tenía puesta antes, obviamente. Los trastes gastados. ¿Qué es lo que ocurre cuando se gastan los trastes? Pueden ocurrir dos cosas. Bueno, aquí lo obvio. Obviamente esto yo lo digo como guitarrista. No como luthier, ni experto técnico, ni técnico en guitarra. Así que cualquier persona, cualquier técnico en guitarra que esté viendo este video puede rebatirme o decir, aportar con sus conocimientos. Será bienvenido. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se gastan los trastes? Por ejemplo, estos trastes visualmente se ven gastados. Aquí, sobre todo en las cuerdas agudas se ven gastados. En la primera. Pero no es tanto. Entonces, hay dos cosas que ocurren cuando los trastes están muy gastados. Una, es que al tacto, cuando hagas bend o estiramiento de cuerda, no sé cómo lo llaman en otros países, pero cuando hagas un bend en la cuerda, vas a notar de que no es cómodo. Va a pasar ahí, se te puede hasta quedar atascado en un surco. Bueno, se nota al tacto cuando los trastes están demasiado gastados. Y lo otro que ocurre, que ya es más grave, es que la guitarra ya empieza lo que llaman a mentir. Mentir, se le llama, no sé por qué le llaman así. Ah, se le llama así porque mentir, porque te está dando un tono que no es. Ya, no sé, porque acá debería darte un sol, pero te está dando un sol entre un sol y un sol sostenido, por ejemplo. O sea, ahí se dice que la guitarra, bueno, está desentonando en realidad. O lo que llaman algunos, está mintiendo la guitarra. Uy, debería realizar eso. Ah, claro. Esto de soldado iba. Iba ahí. Yo creo que sí. A soldarlo entonces. Listo. Ya lo soldé. No les quise mostrar cómo lo soldé, pero tienen que creérmelo. Tenía acá en el potenciómetro del tono, tenía este cosito que no sé cómo se llama, esa lenteja verde. Tenía una patita suelta. Así es que por eso no funcionaba. Supongo yo. Ahora cuando lo instale voy a saber. Ya. Estamos con esta parte, el electrónico. Lo que pasa es que esta guitarra yo también le instalé un kill switch. Acá. Tut, 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 tut. Que siempre estos kill switch. No hay caso de comprar un montón de kill switch. Este es un kill switch vacancito supuestamente. No voy a decir la marca. Sí la voy a decir. No, no la voy a decir. Porque tengo otra guitarra con este kill switch y anda bien. Es un kill switch más chiquitito. También de botón. Pero este kill switch de botón no anda muy bien. Y le voy a echar doble guía a la costita. Se tranca siempre Tiene problemas Tiene ruido Tiene cosas Se tranca ahí el botón Queda atascado Y no puede pasar eso con el switch Porque lo que tú hacías en el switch Es justamente darle duro Entonces no puede pasar eso Que se quede atascado Entonces le echamos acá Y le vamos a echar aquí un poquito también Aunque no sé que servirá tanto acá Echarle W Y lo vamos a poner Ahora sí que va a ser el mambo para ponerlo Entonces les decía Fue bueno Desarmarla porque Les decía este hoyo Del cuerpo Tiene, está rodado Entonces lo que vamos a hacer Es meterle un palito fósforo Común y corriente Entonces metemos palito fósforo Lo más que podamos Hasta ahí no Y lo cortamos Con el mismo A ver la vamos No, no, no Con el mismo alicate lo cortamos Se le voló a esto Y ahora le mandamos el tornillo Perfecto Ahora viene nuestro tenido A ver si puedo poner el puente Voy a poner la primera Bien Voy a poner la segunda No la puedo poner con la mano No puedo Bien Luego de una ardua pelea Con el puente Y los resortes Pude poner Los No sé en qué momento Se me ocurrió sacarlo Pero Logré Poner el puente Y ahora vamos a poner Las cuerdas Yo realmente no sé por qué Hay guitarristas que reclaman tanto Por Este sistema de puente En donde El tope que traen las cuerdas Atrás Voy a poner la sexta Este tope que traen las cuerdas No se ve ni una mierda Cámara y la concha Tomario Bueno El tope que traen las cuerdas Todos conocemos este tope Que traen las cuerdas Atrás Va metido aquí Y esto se atornilla En realidad no se usa En este tipo de guitarras Y muchas personas lo ponen La cuerda al revés Con el tope Acá en la clavija Yo no sé en realidad Yo encuentro que Este sistema Igual funciona A mí no sé Nunca se me salen las cuerdas Ni nada Como yo esta guitarra La tenía en re La tensión de los resortes Está Para la guitarra Afinar en re Así que vamos a ver Si me funciona Eso Vamos a sacarle El trapito Yo creo Que ya podemos sacarlo ¿Dónde está la balanca? Acá está Y vamos a afinar A morirnos En la nota En la nota Que corresponde Y está un poco Para acá Así que parece Que las cuerdas Están con más tensión De la que se supone Que deberían estar Está el puente Un poco No sé si se ve ahí Creo que no se ve nada Pero el puente Está un poco Para adelante Así que Está más alta Tienen más tensión Las cuerdas De lo que deberían Esta guitarra Se afina en re Ya Yo creo que Ahí estamos Con este Demo Suscríbete a mi canal Abajo Enciende la campaña Notificaciones Y todas esas cosas Lindas Para ver más videos Entretenidos Como este Y Voy a tener que Con paciencia Seguir afinando Y calibrando Si es que tengo que calibrar Nos vemos en otro capítulo Chao Enfoca Concha Tu madre